Las gemelas Tori y Lila Roloff en un adorable chasquido Las estrellas de Little People Big World, Tori y Lila Roloff, se están hermanando en una adorable foto nueva. La madre de dos comparte muchas actualizaciones sobre sus hijos en las redes sociales. A los fanáticos de LPBW les encanta ver todas las fotos y videos de sus hijos, Jackson, de cuatro años, y Lila, de dos. Ella documenta muchos momentos importantes, desde la temporada navideña hasta sus primicias especiales. Los fanáticos aprecian especialmente todas las actualizaciones cuando el programa familiar no se transmite en TLC. Pero una de las publicaciones más recientes de Tori es extra linda. Ella revela que ella y Lila finalmente tuvieron la oportunidad de formar pareja, y resultó adorable. Tori y Lila han compartido muchas lindas fotos juntas desde que ella llegó, pero este momento de emparejamiento es especial. Quédate para ver el dulce chasquido madre-hija. Tori y Lila Roloff muestran sus looks a juego. El lunes, Tori publicó una nueva selfie de ella y Lila en sus historias de Instagram. Sus historias solo están disponibles para ver durante 24 horas. Pero puedes ver el adorable complemento a continuación. En la foto, Tori y Lila visten suéteres blancos con un estampado de estrellas moradas. El suéter de Lila parece ser un cuello redondo, mientras que el de Tori parece ser un cardigan con una camiseta sin mangas negra o una camiseta sin mangas debajo. Lila está sonriendo con los dedos en la boca. La niña también usa una diadema con lazo morado a juego y un par de anteojos. Tori mencionó anteriormente que canceló la cirugía ocular de Lila porque los anteojos y los parches parecen estar ayudando. Junto a ella en el sofá, Tori también sonríe. Junto con la foto, Tori escribe, Machi Machi Girls. También etiquetó la tienda Altar State, que es donde encontró sus suéteres gemelos. Es posible que ella sepa que Tori está actualmente embarazada de su tercer bebé. Ella y su esposo, Zach, optaron por no averiguar el sexo del bebé antes del nacimiento esta vez. Entonces, los rolof y los fanáticos tendrán que esperar solo un par de meses más para averiguarlo. Otra chica a juego pronto podría unirse a las selfies de Tori y Lila. O tal vez Jackson tenga un amigo con el que pueda aparearse en su lugar. Entonces, ¿qué piensas de la nueva foto de gemelas de Tori y Lila Roloff? ¿Te encantan sus conjuntos a juego? Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!